Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Picada de Noticias, con la conducción de Adrián Berzel. Toda la zona de influencia y como siempre, ¿no? Hacemos un resumen, gracias a... Hoy 13, 13 de septiembre, martes 13. No te cases ni te embarques, dice el dicho. Por algo será, ¿no? Por algo será. Los dichos serán y por algo se escribieron y se dicen, ¿no? Hay que respetarlo. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Más precisamente, con el regreso Santiago Córdoba, que ha regresado de España nuevamente. Así que, buen trabajo, Santi, como siempre, ¿no? Un abrazo nuevamente, encontrarte aquí con los otros. Luego, su hermoso viaje allí en España. Dialogamos con un proyecto de bicisendas aquí en nuestra ciudad. Seguramente esto va a crear debate. ¿Cuáles son los lugares donde las calles o las distintas calles bidireccionales que tiene nuestra ciudad pueden asentarse a lo que es este proyecto de bicisendas? Yo creo que es un tema que, a través del PEP, se va a trabajar muchísimo, se va a opinar muchísimo. Invitamos a toda la gente que también tenga alguna idea con respecto a esto, lo pueda decir o pueda plasmar que realmente es muy importante para el desarrollo urbano de nuestra ciudad. Hablamos también con respecto al PEP recién, porque convocan también a jóvenes entre 18 y 25 años que se va a estar realizando nada más y nada menos que la escuela 602. Eso, tenemos allí la nota correspondiente a esto. También habla Javier Delgado sobre la propuesta que hizo la provincia. ¿Qué dice Santa Fe y qué dice Anza Fe y qué dice Sadov con respecto a esto? Vamos a ver. Ya vamos a informar porque tenemos las tapas de diario. Y esta hablando hablamos con Verónica Ruiz, correspondiente de la visita de Carolina Rosada, aquí en nuestra ciudad. Y como siempre, saludamos a cada uno de ustedes que nos deja entrar en su hogar y compartir estos minutos, lo que es picada de noticias. Juancito, Rocío, a todos los chicos, a Tego Córdoba, a Mateo, que volvió con su compañero normal, con respecto a esto, a Fiorella y a toda la producción de VerTV para lo que tiene que ver aquí, estar aquí con ustedes, compartiendo un mediodía distinto, como siempre decimos. Vamos ya mismo, Juancito, a la tapa. Esperemos que Juancito hoy con el tiempo esté bueno, ¿no? No aparezca con una figurita. Esperemos que ya podemos estirar casi hasta el viernes, ¿no? El pronóstico del tiempo. Vamos a ver si lo tendrá. No sé. Tapa de diario, señor director Juancito, que seleccionaba. ¿Qué decían hoy los tapas? Tapa de diario. ¿Una buena noticia para Argentina? Sí. Estados Unidos reclama al gobierno reformas para crear la credibilidad. Así, con respecto para el portavoz del Tesoro, estuve hablando con Janet Yellen, más precisamente. Pero me quedo con este párrafo, ¿eh? Me quedo con este párrafo que es muy importante. Hay que recuperar y reconstruir la credibilidad. Es el primer ministro del que está Alberto Fernández, que fue recibido por la Secretaría del Tesoro Nacional de los Estados Unidos. Así que, bueno, este, yo creo, es muy buen síntoma para la Argentina. Muy buen síntoma. Estuvieron reunidos por 30 minutos. Así que, bueno, ojalá, ojalá así sea porque lo van a beneficiar a todos los argentinos. Lamentablemente, en la parte inferior, la violencia en el fútbol, ¿no? La violencia en el fútbol. Allí, con respecto a nada más y nada menos que la barra de San Martín, de Tucumán, donde se jugó el partido, a pesar de todo esto, ¿no? Un asesinato con tinde mafioso. Un tiro en la nuca. Nada más y nada menos. Él, la nuca y dos personas más heridas. Guerras entre las mismas bravas, barra brava, ¿no? Hay que ver ahora, yo creo que las cámaras de seguridad, todos tienen telulares, así que van a tener que dar quién fue el ejecutor de esta masacre. Pero lo más llamativo de todo esto, ¿saben qué? Que el partido se jugó con normalidad. Tampoco vale la vida humana. Tampoco vale la vida de cada uno de nosotros, la de usted. Tampoco. Tampoco vale. Y haciendo referencia a eso, ayer salió la sentencia, que no tiene nada que ver con Clarina, salió la sentencia a Nacre, ¿se acuerdan aquel accidente que protagonizó, que mató a tres vecinos de nuestra ciudad? Como ley de tránsito es inapelable porque realmente es un ejemplo de una persona que conducía un vehículo a alta velocidad, atropella y mata a tres personas, es condenada. Por la parte de tránsito, realmente es muy efectivo y ejemplar para nuestra ciudad. Pero por la parte legal, la parte civil, 15 años por matar a tres personas, es muy poco. Yo creo que la mayoría de los verdades estamos en desacuerdo con respecto a esto, ¿no? 15 años por matar a tres personas. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a ver qué pasa. Pasamos, seguimos, me acordé de esto, pido disculpas que siempre me leo tanto y me informo tanto que, bueno, que siempre engancho algo. Vamos a lo que tiene que ver nada más y nada menos que el diario, allí para todos ustedes, crónica, 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 hacía referencia, fuerte apoyo del Fondo Monetario Internacional. Estapa gigante, los dos diarios más populares, como sí también en la Nación, hacía hincapié en esto. Y la primera vez que recibían a un Ministro de Economía. Más en la parte superior, habla lo que tiene que ver otros intentos por asesinar a Cristina, esto se está comprobando. En la parte inferior, habla nada más y nada menos que Riquelme, el contrario, no pateó al arco. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con respecto a esto. Vamos a ver lo que es el diario La Capital de Rosario, el decano de acá de la prensa argentina, hace referencia con respecto a la propuesta de la provincia, ofreció a los estatales una suba de 39% a fin de año. Por su lado, habló Anzafé, dijo que es insuficiente. Y Sadov, hay que regular las palabras con respecto a esto. En la parte inferior habla de barberos, unidos por el tango, algo muy común, que en la barbería se junten amigos, y qué más querés, te vas a cortar el pelo, a retocar la barba, y encima te encantan un tango. Por la noche de la peatonal en los comercios, Rosario vendieron más que en Navidad. Más que en Navidad, sino los precios se elevaron, chicos. Olvídate con respecto a esto. Y bueno, por su parte, en lo que tiene que ver, Roldán, de un viejo almacén que había sido fundado en el año 1870, los principales títulos de los diarios. Ahora, como siempre, nos vamos a las enfebreriles, como tal día, cada costumbre que tenemos con ustedes para compartir qué ocurrió un 13 de septiembre de hace muchísimos años atrás. Y comenzamos con Salta, Argentina, un fuerte terremoto de raza por completo en la pequeña ciudad, nuestra señora de Talavera, de Esteco, en la provincia de Salta. Nos vamos al año 1806, también aquí en Argentina, se crea el Regimiento Patricios, allí en Buenos Aires, para repelar las invasiones inglesas. El regimiento fue liderado por Cornelio Saavedra y Eduardo Romero. Avanzamos en el año 1810, hoy, por eso también se celebra, la Biblioteca Pública. Es creada por la primera junta propuesta por Mariano Moreno, con los años se convertirá nada más, nada menos, que la actual Biblioteca Nacional, por eso hoy es el día, del Bibliotecario. ¿Me quedás un ratito ahí, Juancito? Porque voy a decir algunos datos con respecto. En ese año se fundó la Biblioteca Pública, y además, ¿qué hace el trabajo de un bibliotecario? De organizar y clasificar el material que reciben esos bibliográficos. Pero además, feliz día a todos los bibliotecarios, crean programas a través de las distintas bibliotecas, hacemos caso omiso aquí en nuestra ciudad, porque son muy comunes días, son las entrevistas que crean programas educativos para disminuir el alfabetismo. Seguimos avanzando, Juancito, gracias. Avanzamos los años, nos vamos al año 1816, Buenos Aires, Argentina, jura de la independencia. Sí, nos declaramos independiente. Se realiza en la Plaza Victoria, actual Plaza de Mayo, para proclamar la soberanía de las provincias unidas del Río de la Plata. Avanzamos en el año 1908, Buenos Aires, Argentina, Carlos Peucele. Nace el exfutbolista, subcampeón del mundo en el año 1930 con la Selección Argentina. Jugó 320 partidos en los que convirtió 113 goles. 1943, Manila, Filipina, Luis Aute. Nace el músico, cantante y compositor, uno de los más célebres de importancia de la música española. También se destacó como pintor y director de cine. Seguimos avanzando en los años, ahora nos vamos al año 1964. Liverpool, Inglaterra, Rolling Stone. Durante uno de los shows en el Price Club, se contrata a 24 jugadores de rugby para actuar de escudo humano y evitar avalancha. La locura de los Rolling Stones, ¿no? Uy, qué temazo, por favor. 1965, Estados Unidos, Yesterday. Se publica el single Yesterday, interpretado por Paul McCartney, con guitarra acústica, acompañado por un cuarteto de cuerda. Es el tema con más versiones en la historia. Yesterday. Vamos, seguimos avanzando en el tiempo. Uf, 1967, Dallas, Estados Unidos. Michael Johnson. Nace el atleta estadounidense, ganador de cuatro, sí, cuatro oros olímpicos. Marcó varios récords en la especialidad de 200 y 400 metros. 1987, Diego Simeone, aquí en Argentina. Debuta en primera división con la camiseta de Vélez, entre gimnasia Grima de la Plata. Él, Cholo, jugó 82 partidos con el conjunto del Iñez, antes de marcharse a Europa, jugó en la Selección, y hoy técnico de la Estratégica de Madrid. 2007, Francia. Yo me acuerdo de esto. Francia. Espionaje en la Fórmula 1. La Federación Internacional de Automobilismo multa con 100 millones de dólares y le quita todos los puntos al equipo McLaren por un escándalo de espionaje que sacude a la Fórmula 1. Sí, robaron espionaje, robaron, copiaron y armaron. También existe en la Fórmula 1. Seguimos avanzando en el tiempo. Vamos hoy y acá se van a poner todos, todos dulces. Porque hoy también otra de las segundas celebraciones que tiene el Día del Chocolate, porque anteriormente lo hemos decido, se celebra nada más y nada menos por el natalicio de Roland Dahl. Nada más y nada menos que el autor de Charlie y la fábrica de chocolate. Además de esto, podemos decir algunos datos, recordemos lo que tiene que ver y hoy también es el Día del Bibliotecario, como dijimos anteriormente, instituido en el Consejo, en el Congreso. Con respecto a Charlie, con respecto a ese gran escritor, también tenemos que decir un poquito de historia porque el chocolate, en su momento, allá por los mayas y los aztecas, esa semilla era como una moneda, era muy importante, se utilizaba para pagar. Y luego, recordemos que esta semilla nace en México, Colombia, Venezuela, uno de los países más productores de lo que es del chocolate, de a poquito lo fue llevándolo a lo que tiene que ver a Europa. Tomándolo como Francia, después se tomó, se adueñó de esto, pero esto nació aquí en nuestra zona, todo lo que es América. Y resaltar eso, ¿no? Es una fruta nuestra y quién no le gusta comerse un chocolate, ahora que se pasó el invierno, se viene la primavera, ahora se deja de lado, pero sí se recurre a lo que tiene que ver más precisamente los distintos helados de chocolate, que realmente eso lo podés tomar cualquier época del año. Pasamos a la casetilla, señor director, que tenemos varias, hoy tenemos comunicación con Marina Brice, de cuando la tengamos comunicación, solamente me tiene que avisar. Información con respecto a lo que tiene que ver el gobierno venado tuerto, de Manuel Chalera, con el programa, creó el programa CREER. ¿Qué significa este programa CREER? CREER. Significa nada más para tratar las distintas problemáticas, que es el consumo o las adiciones. Es un tema muy importante, que hay que trabajar muchísimo, como Sergio Apa, todo esto se va a estar trabajando. Así también esta propuesta fue presentada por el senador Lizando Rico, y juntos comenzaron nada más y nada menos que a trabajar, a organizarse, para organizar lo que es, todos juntos un trabajo. Y además, sumado al trabajo de profesionales, también con lo que tiene que ver las iglesias católicas y evangélicas. Van a estar trabajando juntos para un mismo objetivo, que es la prevención de las adiciones. ¿Dónde se van a estar desarrollando este centro de día? Que además se va a estar reuniendo con gente, con personas. Y recordemos que el grupo está integrado por psicólogos, está integrado por psiquiatras, está integrado por trabajadores sociales, y además de los acompañantes terapéuticos, que cumplen una función muy importante. Este centro de día está a cargo de Marcelo Cren, como así también la directora de salud María Beck, como así también Débora Domínguez, Rodrigo Pardo, Valentina Benedetti, como así también Paula de Paoli, y Valeria Álvarez y Sergio Álvarez. ¿Dónde va a estar? Se van a estar haciendo las reuniones próximas a su futura, en calle Chile, 1.655 la quinta, como lo llaman ellos. Le damos un número telefónico que es muy importante, a tenerlo muy en cuenta, 3-4-6-2, y el número es 46-95-81. 46-95-81 es el número que usted puede llamar, y si necesita algún familiar o un amigo, necesita la ayuda. Seguimos con más información, nos vamos ahora a lo que tiene que ver el nuevo edificio. Si tanto se esperó, tanto se luchó, por fin, por fin, fue adjudicado, la empresa comenzó a trabajar, ya comenzó a trabajar con los obradores. Lo otro día le decía, la ruta es importante los obradores. Bueno, acá en esa esquina, tan importante sobre calle Farucho, esta escuela realmente es muy importante. Tantos años de espera llegó a su fin. Comenzaron las obras, la empresa es Corini Sociedad Anónima, en la que va a estar a cargo de la construcción, de todo lo que es el edificio, y ya podemos contar que se están trabajando, hay empleados trabajando. Y bueno, cuando se instale el obrador, comienza el trabajo. Así que nos ponemos muy contentos con respecto a lo que tiene que ver esta obra, que estuvo paralizado durante muchísimos años, y a partir de hoy comienza a ser realidad. Gracias por la gestión de nada más y nada menos Lizando Enrico, que fue, golpeó puerta, y realmente comenzó a tener sus frutos. Obra adjudicada, CREDIN Sociedad Anónima, allí van a estar trabajando. Vamos con respecto al trabajo de la división de pavimentos, aquí en nuestra ciudad, lo están realizando en calle Piacenza, entre Saavedra y España, y el millonado de Aleta, lo están haciendo en Saavedra y Piacenza. Atención, por favor, están los carteles circular con mucha precaución, porque los obreros municipales siguen trabajando. Además están construyendo rampa de acceso en calle Hiporito, Yrigoyen y Lavalle, y además se están sellando las juntas, con respecto a eso, en calle Piacenza, entre Saavedra y Castelli, que pronto ya va a estar habilitada. También la construcción de sumideros en calle Junín y Alfonsín de Storni, y además terminación de cordones junetas en calle La Prida, entre Giacaglia y Roberto Cabalán. Todo este trabajo está realizando. Bueno, se entregaron, otro tema, se entregaron más de 600 kits de semillas, algo muy bueno, muy lindo, muy positivo. Esto arrancó ya en el año 2020, y realmente hoy, lo que fue nada más y nada menos que con las estaciones de verano, primavera-verano, estas semillas, que fueron entregadas a 600 familias aquí en nuestra ciudad. En nuestra ciudad. Allí veníte al parque, se estuvo entregando todo lo que es el sistema de semillas, y además, tiene que decir, le tenemos que contar que hay ya 2.500 familias anotadas con este plan. Por ejemplo, las semillitas que le entregaron son de acelga, albahaca, lechuga, remolacha, tomate, zanahoria, zapallito, y además, la cebolla valenciana. Recordemos que también, el próximo domingo 18, de 10 a 17 horas, en Benita del Parque, se van a estar entregando las demás semillas. Toda gente que esté anotada, puede pasar a retirarla. Así lo decía nada más y menos Camila Vicente. Estamos con María Virgen, señor director, o vamos a la primera nota. Tenemos, así que bueno, le damos, como siempre, a la bienvenida, acá a la mesa de Picada de Noticias, corremos la silla, la dejamos sentar. Muy buenas tardes Marina, ¿cómo estás amiga, compañera de trabajo? ¿Ustedes todo bien? Muy bien, un día hermosísimo, aquí en Venado Puerto. A pleno, a pleno ya, basta de campera, ya tiramos la campera, ya te digo, tira la campera Marina, revoleala, revoleala, tira la tira, tira la tira, listo, se terminó, se terminó. Tal cual, tal cual, 22 grados centígrados, hoy en este preciso instante, siendo las dos minutos que pasan de las tres, en la República Argentina, se terminó por completo, faltan un par de días, nada más para la primavera, hoy es tres, así que bueno, estamos celebrando felices, de que estamos teniendo esta temporada, ya está todo brotado, ya todas las mujeres y los hombres, que son locos por la jardinería, comienzan a hacer sus trabajos de patio, prenden regadores, comienzan a ver brotes, hacen las tazas de los árboles, así que cuando se comienza a sentir esa sensación, hay una energía distinta en el aire. Sí, sí, María, yo siempre digo, viste, cuando la gente riega la vereda, las plantas, a la tarde, y vos pasás, sentís, es el orcito a tierra mojada, ¿no? Y vos vas... Te predispone para hacer planes. Sí, 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 vos decís, sentaste ahí, agarrá el mate, el equipo, te sentás afuera, y a pesar de la mosquita, te parés ahí a tomar unos mates, y otros tomamos otras bebidas, ¿no? Agua, no tan agua, y otra cosa más, Marina. Tal cual, bueno, sí, mayores de 18 están habilitados para el consumo de bebidas alcohólicas, así que quien lo pueda hacer, bienvenido sea el que puede, puede, así que dice la frase. Uy, no, Marina, la que se arma ahora, acá en Venado Tuerto, los concejales del Partido Justicialista presentaron unos videos de la noche en Venado Tuerto, Marina. No, no, desastroso, desastroso. Sí, te creo, te creo que puede llegar a ser desastroso, te creo que puede, inclusive hacer algo que, creo que no es una bajada únicamente de línea hacia el sector político, sino que es de verdad pensarnos como sociedad en donde estamos parados y porque desde edades cada vez más jóvenes comienzan a consumir bebidas alcohólicas de la manera en que lo hacen y el tipo de bebida alcohólica que toman, ¿no? Porque ya no es únicamente que consumen una cerveza o algún tipo de graduación alcohólica menor, sino que sabemos que vodka y otros tipos, gin y otros tipos de bebidas blancas, son tal vez las bebidas más consumidas en este momento que le compiten a la cerveza y lamentablemente uno puede llegar a pensar a qué punto están realmente tomándolo porque es un sabor gustoso y a qué medida lo están haciendo sinceramente como para poder desinhibirse y olvidar sus preocupaciones. Y ahí hay que pensar en por qué chicos cada vez más chicos tienen ese tipo de preocupaciones y cuál es la carga social que le estamos a veces montando sobre sus hombros de los estándares que deben cumplir para poder sentirse plenos y desarrollados y que termina siendo un consumo problemático cada vez más grande a lo largo de la vida. Sí, Marina, Marina, a lo que vos estás diciendo, coincido con vos, porque la juventud es aditiva al alcohol, que son aditivos al alcohol, entre las previas que realizan, ¿no? Y después se van al boliche, obvio que ya llegan en mal estado. Y después cualquier golpecito, cualquier mirada que te pasen ahí que no te gusta, se arman la decatumbre afuera o adentro, te esperan afuera y ya agarran lo que tienen, un palo, la botella, rompen auto, hacen lo que quieren. Por eso es una noche de descontrol y tenemos que evitar esas cosas, no podemos tener de medida corriente que los chicos, nuestros hijos, vayan a salir y de golpe estar ahí que le pegan un botellazo, un ladrillazo en la cabeza. No sabés lo que puede ocurrir, Marina. Justamente hay una ley nacional de salud mental que lamentablemente no se está aplicando en todos los municipios de la República Argentina y que su bajada específicamente es para que se formen grupos de psicólogos y psiquiatras, que en realidad son grupos interdisciplinarios, porque también hay asistentes sociales y asistentes terapéuticos, para que puedan de manera gratuita hacer estas intervenciones en diferentes organizaciones e instituciones de las diferentes ciudades, municipios y organismos que sirven muchas veces para poder hacer este tipo de prevención. Lamentablemente los fondos que se destinan muchas veces no se reparten de manera justa y equitativa porque muchas veces no consideran que los consumos problemáticos, como las adicciones a las drogas o al alcohol o a otros tipos de sustancias, sean suficientemente problemáticas, como lo señalan, para poder intervenir. Y en realidad hay que ver cuál es el gaje económico que hay detrás de todo esto, porque muchas veces hay todo un sistema de nocturnidad montado, con coimas y con un sistema bastante afiladito, de echa la ley, echa la trampa, que muchas veces deja grandes vacíos y brega o puja en contra de estas leyes de salud mental para que su negocio no sucumba. Exacto. Ocultar. Pero la ley explique y hay municipios que lo aplican y muy bien. Exactamente, ocultar. Marina, bueno, te vi el viernes que tuviste la movilización allí que se realizó en Teodelina, pudiste hablar también con Daniel Acosta, el jefe de unidades, como así también el comisario. ¿Qué te dejó esa marcha, Marina? ¿Qué es lo que pudiste presenciar vos y qué dejas como concepto de relleno luego de esa concentración de la gente pidiendo justicia? Viene más o menos a colación de lo que estábamos hablando recién, ¿no? De cómo se termina decantando y cuál es la tragedia social que nos termina dejando una situación de anomia total, de descontrol total dentro de lo que son los consumos problemáticos. ¿Qué me dejó? Me dejó una familia destrozada, una sociedad sin contención, una punta de un iceberg mucho más gigante que es el narcotráfico. La incapacidad inclusive muchas veces de ciertos efectivos de seguridad, algunos comentaban que la familia de la persona que están indicando como responsables de este asesinato, les pidieron que entregaran la casa donde estaban viviendo, que es en donde encontraron a Francina Arroyo con debollada en su aborta, ¿no? Que es de la manera en que ella murió, o por lo menos en donde sufrió la herida que después le dieron, decretaron su muerte cuando fue asistida. O sea, los propietarios de ese lugar, de esa vivienda, pidieron que se le reintegre la vivienda, la familia se fue de allí, estamos hablando de un menor y su hermana, no estamos hablando de un grupo familiar compuesto, estamos hablando de un menor y su hermana que están a la vera de Dios, voluntad de quien sea, y fíjense cómo termina la voluntad, ¿no? Están picando aspirinetas, aspirinas para poder venderla, o mejor dicho ibuprofeno para poder venderlo como droga, porque saben que hay un comercio que lo consume y que termina siendo, o sea, los pibes vendían droga, o aparentemente vendían droga para poder vivir el día a día, y seguramente tal vez, no, seguramente no, probablemente consumían ellos también. Obvio, obvio, obvio. Se fueron de este lugar, se fueron de este lugar, y desde el lugar en donde se encontraban en este momento, el joven este de 15 años estuvo internado por una herida en su rostro y también por un brazo a causa de esta discusión que tuvo con Francina, y desde las redes sociales, desde el lugar en donde se encontraban, comenzaron a comunicarse, pidiendo por favor dar su versión de las cosas. O sea, lo que a nosotros nos genera toda esta situación es ver que hay adolescentes sin cuidado, sociedades desamparadas, políticos que no participan de la forma que tienen que participar y que les puse siempre desde el de arriba, desde el de abajo, desde el centro y desde la izquierda, entendiendo que hay un nivel de consumo problemático tan instalado, que la gente, la única que les queda es ir, gritar y llorar con un panfleto de una muerte en frente de una comisaría, y esperar que se haga justicia, porque inclusive recién ahora se ha acercado una abogada, valiente abogada, para poder defender a la familia Mendoza, que es la mamá de esta chiquita, Francina, que fue asesinada, y que recién ahora están comenzando a darse cuenta de algunas cosas que se pueden hacer, que no se pueden hacer, que se podrían haber hecho en un momento, pero que ya no se pueden hacer de la misma forma. O sea, está tan normalizado la situación del consumo y de la venta, y se puja tanto hacia una despenalización, inclusive de algunos tipos de estupefacientes, con el tema de la marihuana, mientras se tenga el reproján se puede consumir, el tema es cuando vos normalizás algo que la sociedad está inmadura para poder recibir, o sea, vos despenalizás algo para una sociedad que todavía está teniendo problemas de consumos problemáticos con cosas que ya están supuestamente reguladas, como por ejemplo el consumo de la bebida alcohólica, o sea, le vas a dar un break point, o le vas a dar libre albedrío a que consuman marihuana a una sociedad que hoy por hoy tiene problemas con alcoholismo a altos niveles, y tiene problemas de altos niveles porque aunque la etiqueta diga que los pibes de 18 años pueden consumir, el que os quiero le vende, el pibe, el bartender le vende. Entonces, ¿qué mensaje me dejó a mí? Me dio un mensaje que los responsables que se tienen que hacer responsables son aparentemente, por lo que veo, parte del problema. No son parte de la solución. Porque son básicamente una zona liberada, estamos hablando de miles de zonas liberadas que hay alrededor de la República Argentina, y este es uno. Inclusive, la familia me pidió, por favor, que pueda viralizar esta información hacia las redes nacionales, y las redes nacionales les llueven noticias de este estilo, o sea, ya no lees noticias, lamentablemente, como en su momento cuando ya no era noticia cuando asesinaban policías, mataban policías, que sigue sucediendo, pero como sigue sucediendo ya no es tan interesante como antes, que pasaba una vez cada tanto. Bueno, ahora son cada vez más las muertes por asesinatos por narcomenudo. Entonces, ya no llaman la atención como antes. Dicen supuestos, entre versiones, que esta joven hermana de quien habría supuestamente cometido este asesinato, entregó supuestamente un teléfono celular, y hablan acerca de la información que podría haber dentro de ese teléfono celular, motivo por el cual en este momento se encuentran ocultados, porque tienen miedo por su vida, estas dos personas. Y según dicen, así como hay una centralización policial desde arriba hacia abajo, en donde las comunas y los municipios no pueden tener injerencia ni tomar partido ni decisión, según entienden, hay ciertos efectivos de la policía, aparentemente por trascendidos, que ya habrían avisado a los sucuchos narcos que tienen su contacto y que saben que ahí supuestamente venden, así que que tienen que limpiar y mantener la cabeza baja por si cae allanamiento. Vos fijate, los que tienen el control son parte del problema. Exactamente, Marina. Esa es la realidad que tenemos aquí en nuestra zona, en nuestra Argentina, que nos tenemos que acostumbrar como si fuese común, ¿no? Y es tan importante la vida de cada uno, es tan importante que te quite la vida a otra persona, realmente yo no estoy de acuerdo en eso. Como así también pasa en las canchas de fútbol nuevamente, corridas todos los domingos, asesinato a través de un partido allí en Tucumán, el partido se jugó igual, le pegaron un tiro en la nuca, y ellos a dos personas, todo vale. La violencia está normalizada que inclusive enseñarle acciones violentas mínimas a los chicos es considerado casi como una picardía. Lo digo, a ver, sin ánimos de ofender a nadie, pero sí para marcar un ejemplo muy claro, ayer fui a ver el partido de Independiente versus Sarmiento en Punín, y si bien hablan de un ambiente familiar, y si bien sabemos que el tema de los adultos que gritan guarangadas y que dicen cosas que está mal, está peor que se lo enseñes a los pibes y que les festejes a los pibes que lo están diciendo. Había chicos en una variante de edad que te puedo decir que iban de 5 hasta 8, 9 años, y adultos enseñándole las canciones, y las canciones desde el principio hasta el final, hablaban acerca de la homosexualidad, hablaban acerca de que la madre se prostituía, hablaba de todos los tipos de violencia verbal que vos podés conocer en un cantito de 5 segundos. Y eso es lo que después uno normaliza. Si vamos a normalizar lo de menos, después vamos a normalizar lo que le sigue a menos, y después sucesivamente, hasta el punto que ahora te matan por droga, quizás está normalizado. Sí, sí, sí. Entonces, dicen, bueno, no seas ridícula, en las canchas no podés prohibir que puten. No, está bien, yo te puedo decir, no te voy a prohibir que maldigas, pero al menos, hagamos el decoro a la diferencia de que a los chicos no les enseñemos esas cosas. Criemos algún tipo de generación donde la violencia no esté normalizada. A ver, ¿cuántos se animan a enseñar a sus hijos a no normalizar micro-violencias como esta? Sí, sí. Y son muy pocas las personas. No, y que la toman con naturalidad, porque le enseñan, desde las casas le enseñan los cánticos, los tiene que aprender, y después eso es fanatismo. No, no es fanatismo eso. Las redes, a ver, una cosa muy distinta es vamos rojo, vamos rojo, vamos rojo todavía, vamos verde, vamos verde, vamos verde todavía, y otra cosa es otra cosa. O sea, lo suben a las redes sociales, los dicen, ay, qué divino, el Nacho, el Pipo, el Juansi, lo que sea, y los chicos de verdad están naturalizando una micro-violencia que tiene todo un universo por detrás que es aberrante. Aberrante, aberrante, aberrante. Y vas por un método deductivo, si le normalizás eso, le vas a normalizar otra cosa después y así sucesivamente. Y no la parás más, Marina. No la parás más. No la parás más. No la parás más. No la parás más. Marina, algo más para contarlo de ayer en Ale, que realmente está hermoso como aquí, Venado Tuerto, para informar a toda la audiencia. Debemos decir que se ha generado como una pelea que da como beneficio. Cuando se pelean para dar beneficios, a mí me encanta. Están peleando para ver quién es el que más viajes hace para poder ayudar a los adolescentes a poder llegar desde el punto A al punto B en lo que consta de la educación. Estos son los servicios de transporte universitario. Sabíamos que había un funcionario que es Matías Leloso que había comenzado a realizarlo con unos viajes particulares que estaba poniendo en su bolsillo para poder hacer es concejal por la 2 de abril. En realidad, la agrupación que integra Juntos por el Cambio en la Interna logró materializar esos viajes hasta que la municipalidad ahora la asociación de comunicado de estos viajes que tiene cupos limitados, dado que todavía no tiene mucha tráfica a disposición, y están hablando con una empresa de larga y media distancia que puede llegar a ser una conexión un poquito más completa, inclusive tener un cupo más completo para que todos los chicos puedan acceder a esto. Pero además, lo que es la agrupación, en realidad no es agrupación, es una asociación que es la casa, está a punto de anunciar también que va a poner a disposición una combi para que los que están estudiando en el plan PINES o en los diferentes modelos educativos para profesionales o los que están terminando el secundario puedan también tener a su manera de llegar, como dije en un principio, de controlar con CAB. Así que, por ahora, el tema del transporte estudiantil, que para algunos es materia vieja, bueno, nosotros recién estamos incursionando en el tema porque somos localidades relativamente chicas que vamos creciendo cada vez más, así que, felicitamos. Muy bien. Llenar los problemas de la gente. Muy bueno. La verdad que terminamos con una muy buena noticia. Que sigan peleando, que sigan discutiendo, que sigan, pero que eso salga de una vez por todas. El beneficio es nuestro futuro, los chicos que van a estudiar en las universidades y terminando nada más y nada menos que la secundaria. Y, ah, bueno, bueno. Me vinieron a visitar. ¿Cómo es el nombre? Milula. Milula. Mirá lo que es. Muy mimosa, ¿no? Mirá lo que se nota. Cuando se vea que mamá va a trabajar me abre la radio y se me acuesta al lado. Dije, algún día la voy a mostrar a la compañera. Listo, ahí la sacaste y seguramente muchos van a estar contentos. Bueno, Marina, abrazo grande a la distancia. Gracias por sentarte en la mesa picada de noticias. Nos vemos en otra oportunidad. Que andes bien. Buen consejo. Que tengan un buen día. Gracias. Marina Brice con nosotros y nosotros nos vamos rápidamente a lo que es la primera nota, proyecto de bicisendas en nuestra ciudad y esto nos decía. Bien, voy a charlar con los niños porque están trabajando con el tema de los ciclistas, el tema de la bicisenda. Incluso están consultándole a los propios vecinos cuál es la planificación de quienes se pueden avanzar con esto. Está planteado el tema y cuánto tiempo va a demandar. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Sí, bueno, un poco a poco de reconto. Nosotros, bajo las indicaciones que nos fue el intendente, y además, había un proyecto que había presentado en la sesión anterior y nos parece importante como una cuestión estratégica y es un desafío para llevar adelante este tipo de cambio de necesidad. Tomamos ese proyecto y empezamos a hacer gestiones ya hace un tiempo y bueno, hoy estamos en la cuestión de la revalidad, de charlar con los propios vecinos, con frentistas, con usuarios, pero también entendiendo que no solamente es importante uner la opinión de aquel que usa la bicicleta para moverse y cuáles son sus necesidades, que son como objetivo uno, sino también avanzar para hablarle al resto de la sociedad. Ahí, este proyecto de estudiantes tenía una encuesta que se hizo en alrededor de 500 casos y consultaba sobre si al vecino le parecía importante el 80% comentó que es importante tener una bicicleta. ¿Es bueno a las asociaciones de ciclistas también? Así es. Es importante también de escuchar su opinión, ¿no? Tal cual. No solamente es una cuestión de la bicicleta como tal de uso de transporte o uso recreativo o uso deportivo. Tener preparada la ciudad para esto en función también de las características que tiene la ciudad. Es una ciudad que llana, que no tiene amplitud técnica y que no tiene excesivas distancias. Hoy puede unirse sumo que tiene calles anchas también que permiten este tipo de cosas. Ni hablar con alguna infraestructura mínima tendiente a dar garantías de seguridad que esto es lo que nos pasó le voy a escuchando a los vecinos, a los propios usuarios la seguridad de la circulación, la seguridad vial de los ciclistas. Entre el 7 y el 11% de los accidentes que hay, hay en los ciclistas mundiales. Entonces, también es importante si queremos como este desafío de potenciar la ciudad en este sentido, bueno, generar la condición. Eugenio, ¿ya están las calles delimitadas del proyecto original o están aguardando algunas otras? No, no, nada más, me van a decir que esta cuestión estamos en la transversalidad, estamos en la transversalidad, con instituciones, también estuvimos también luchados con la discusión comercial, distintos actores que se ven involucrados, en el desarrollo de la transversalidad y en la transversalidad. Eugenio, te aprovecho para preguntar por el servicio nocturno del TUP, que era un pedido que también hicieron trabajar junto con el Consejo, ¿qué respuesta has tenido en estos días? Bueno, estamos hoy a la primera semana del funcionamiento, charlando informalmente es hasta prematuro y responsable de dar un resultado de esto, sí, tiene un buen sorprendido, hemos rondado de 150 pasajeros, son estas dos horas se sentían los recobreros B, desde las 21.45 hasta las 0 horas, sí, un dato llamativo es que no, o sea, ha sido en la mayor parte para los estudiantes, está vinculada a lo que es la inversión nocturna, pero sí ha habido una buena cantidad de vecinos, por lo cual nos parece interesante, ¿no?, que hay esta necesidad no solo de una cuestión específica que está vinculada a la educación superior, sino que también por los vecinos, por eso también revalida esta propuesta de no generar un recorrido específico para los establecimientos de educación nocturna, sino la ampliación de los suelos recorreres, ¿no? ¿Llegar hasta el proyecto industrial? Estamos trabajando en poder generar una propuesta del estilo, nosotros hicimos una encuesta de ingenuo para alrededor de 40 días, tenemos los resultados sobre cómo se utiliza el transporte urbano de los pasajeros para generar la primera propuesta para la reformulación de los recorridos y consideramos bien, así seguimos con más información ahora vamos a lo que es el PEP, Plan Estratégico Participativo, Sofía Galnares nos habla de los jóvenes, atención jóvenes, hoy va a ser en la escuela 602 allí ubicada sobre calle San Martín y Sofía Galnares habla cómo se puede participar y cómo viene todo esto con el PEP, a ver qué nos dice Bien, voy a charlar con Sofía Galnares porque con el tema del PEP y sobre todo con el área de juventudes van a seguir trabajando profundizando algunos de los temas y hoy hay convocatoria Sofía, buen día, ¿cómo estás? Buen día, así es, hoy a las 18 horas nos encontramos en la escuela 602 agradecerles a los directivos, a los profes que nos abrieron las puertas del cole para seguir trabajando en una instancia participativa de este plan estratégico participativo que comenzamos hace unos meses ya tuvimos encuentros de vecinos, de instituciones un encuentro de juventudes y este es otro encuentro para llegar a otros sectores a otros jóvenes que no pudieron participar del taller anterior Es importante la visión de los más chicos digamos en el replanteo de la ciudad o en la ciudad que se imaginan, ¿verdad? Totalmente del taller que hicimos de juventudes el anterior surgieron cosas muy interesantes y como siempre decimos la visión de los jóvenes es súper valiosa sobre todo entendiendo que son los que queremos que sigan viviendo en nuestra ciudad que sigan eligiendo a Venado Tuerto para desarrollarse para emprender para sus sueños para desarrollarse acá y quedarse entonces qué mejor que escucharlos a los jóvenes qué es lo que quieren qué es lo que buscan en una ciudad para quedarse acá Sofía en este camino que emprendió el gobierno de la ciudad de Venado Tuerto de transformarla en una ciudad más sustentable con más orden en el tema de la basura y la recolección después de lo que pasó con la planta bueno cómo ha quedado todo esto reconfigurado y dónde tienen que ir si siguen funcionando los servicios Así es hablando de temas que realmente valoran los venadenses no solo los jóvenes en varios talleres del plan salió esto el tema de la sustentabilidad del ambiente y lo que pasó con la planta claramente nos conmovió a todos por suerte fueron 48 horas muy tristes para todos los venadenses pero que tuvieron una resolución feliz y solidaria como estamos acostumbrados los venadenses cada vez que nos pasa algo feo así que agradecerles nuevamente a la familia Iraola por la donación a los concejales a todo el equipo de gobierno porque realmente se trabajó mucho en todos estos días para trabajar en la transición hasta que tengamos nuevamente la planta en pie y sobre todo llevarle tranquilidad a la gente que puede seguir utilizando las campanas que la recolección no se va a parar la recolección diferenciada tampoco exactamente de hecho estos días que nos tomamos para reorganizar todo fueron esto la tranquilidad de la decisión nunca estuvo en dudas de seguir con las campanas de reciclaje seguir con la recolección diferenciada en los barrios que habíamos comenzado y en los nuevos que se sumaron justo el día que se produjo este hecho que son los barrios El Cruce barrio Los Pinos Los Robles y Santa Rosa en esos barrios continúa la recolección diferenciada los días miércoles y en los barrios que se habían sumado antes que son Rivadavia Tiro Federal y Juan 23 los martes también así que todo un esfuerzo de coordinación de las distintas áreas del gobierno con el área de servicios públicos sobre todo decidimos por supuesto seguir adelante ayer estuvimos recorriendo uno de estos barrios para explicarles a los vecinos que continuamos con todas estas acciones continuamos con reciclar venado y la verdad que los vecinos estaban muy agradecidos muy empáticos también con la situación así que eso nos pone muy contentos De momento la disposición final será en la planta intermedia que también fue un lugar que recuperaron ustedes que pusieron en funcionamiento y viendo alguna alternativa hasta que se ponga en marcha la planta Exactamente estamos trabajando con la estación intermedia y terminando de equipar un galpón porque bueno sabemos que la cantidad de residuos diarios que producimos es muchísima entonces creo que todo esto que nos pasó nos sirve para también tomar más conciencia aún de lo importante que es para Venado Tuerto tener una planta seguir trabajando con el reciclaje para bueno con esta inversión y con todo este trabajo en conjunto ver más cercano en el horizonte la posibilidad de cerrar el basurero a cielo abierto Sofía gracias por el tiempo a ustedes No te muevas Inicio de Espacio Publicitario Ver TV la nueva imagen de Venado y la región somos regionales en Santa Fe Venado Tuerto señal oficial de Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Hugues Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Vigo de Alvear en Córdoba Arias en Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi Ver TV La nueva imagen de Venado y la región Llegó a Venado Tuerto la máxima velocidad de 5 gigas en internet Venado Visión la tiene Flash Venado Visión Avenida Gasey 245 Teléfono 03462 421620 421602 Encofir te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con Encofir te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir una empresa que sabe lo que hace Frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población los residuos patológicos de COVID-19 son tratados bajo estrictos protocolos de protección y seguridad nuestro personal en cada una de sus áreas cumple con las normas que el protocolo requiere cooperativa de obras sanitarias de venado tuerto al cuidado y servicio de todos ahora elegí dónde pagar tu factura de obras sanitarias de manera electrónica mediante débito automático o tarjeta de crédito por transferencia bancaria en cajeros automáticos de bancos habilitados o por home banking también te acercamos distintos medios de pago a tu barrio en Pago Fácil Rapi Pago Pronto Pago y Santa Fe Servicios para más información consultanos al 3462 o en nuestra web www.cosvt.com.ar cooperativa de obras sanitarias de venado tuerto al cuidado y servicio de todos porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 son solo 6 pasitos Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Asociación de Trabajadores Municipales de Venado, Tuerto y Zona un gremio presente activo y en constante desarrollo los municipales sabemos hacer respetar nuestros derechos y cumplimos nuestras obligaciones sumamos cada vez más servicios gestión Juan Arigoni ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de arreglos de calles Las cuadrillas municipales se encuentran realizando obras de pavimentación en barrio Martín Miguel de Güemes En estos días se pavimentó sobre las eras entre Geacaglia y Cabanac Tus impuestos vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto NOR Insumos Médicos Ortopedia Cirugía y Rehabilitación NOR El lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres Sillas especiales Plantillas ortopédicas Termoconformadas Órtesis y Prótesis para Amputados Audiología Audífonos de última generación de origen internacional Cirugía Prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología NOR Ortopedia Única dirección y Turraspe 746 Teléfono 03462 429 300 Encontrarnos en las redes sociales Facebook arroba Ortopedia NOR Instagram arroba NOR Ortopedia Toda una vida acompañando las ganas de descubrir nuevos destinos Toda una vida acompañando a quienes están seguros de lo que hacen Cotice y contrata tu seguro de auto en www.cooperacionseguro.com.ar Cooperación Seguros 95 años junto a tus ganas de crecer Frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población Supervisamos las redes de servicios cloacales realizando el tratamiento de las aguas residuales Mantenemos un manejo eficiente y controlado devolviendo al medio ambiente agua libre de contaminación bacteriológica y virológica Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto al cuidado y servicio La Escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y aprender diferentes ritmos Vení inscribite ya Respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos en Jujuy 373 Te esperamos Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando Vamos juntos Gestión César Bainotti Asociación de Trabajadores Municipales de Venado Tuerto y Zona Un gremio presente activo y en constante desarrollo Los municipales sabemos hacer respetar nuestros derechos y cumplimos nuestras obligaciones Sumamos cada vez más servicios gestión Juan Arigoni Ya regresamos fin de Espacio Publicitario Bien, así seguimos la segunda y última parte de Picada de Noticias ella se preparó el tecito el cafecito los mates ¿no? ahí cerca a la mesa alguien va a estar lavando los platos no se preocupen si en última vamos yo le doy la mano nosotros vamos ahora a la nota con Javier Delgado a ver que nos dice con respecto a la propuesta de la provincia de Santa Fe con respecto al aumento a los maestros y esto lo decía Javier Delgado Voy a hablar con Javier Delgado porque bueno hicieron finalmente una propuesta de parte del gobierno provincial quería saber que evaluación pudieron tener ustedes en la parte interna y cómo va a seguir buen día buen día sí, en horas ya avanzadas de ayer por la noche conocimos la propuesta formal del gobierno provincial la estamos evaluando porque hay por una parte una cuestión salarial y por otro algo que tiene que ver más con la carrera docente y bueno nuestra opinión o sea nosotros mañana vamos a hacer la asamblea departamental se va a votar miércoles por la tarde y todo el jueves y el viernes vamos a dar una postura a nivel provincial por la aceptación no el rechazo mi opinión o la opinión de quienes estamos acá trabajando es que bueno hay una cuenta muy fácil para hacer que la inflación que calcula el propio gobierno provincial es del 86 y bueno siendo muy bondadoso y siendo muy positivo digamos y lo que nos están ofreciendo es un 77 digo y escalonado y escalonado y además hablan de una revisión en diciembre de un 5% que cobraríamos los primeros días de enero digo eso es como mínimo creer que va a haber una revisión los primeros días de enero en el transcurso de diciembre cuando no ocurrió nunca históricamente hace 3 meses que estamos pidiendo una revisión y después por otro lado digo a nosotros nos parece muy grave lo que está pasando alrededor de la de lo que para decirlo con todas las palabras el apriete que estamos sufriendo hoy están cargados los descuentos y sobre esa base el gobierno hace esta oferta entonces claramente están coaccionando la decisión de los docentes ante una posible medida de fuerza claramente digamos acá no hay lamentablemente una discusión en donde están las dos partes discutiendo y buscando un acuerdo hay una parte que claramente está apretando la otra que es el gobierno provincial entonces digo ese es el contexto que nosotros vemos y en términos generales nos parece completamente insuficiente en relación a lo salarial y después en cuanto a la carrera docente nosotros lo estamos evaluando pero sabemos que no es lo que define una paritaria porque la médula de los acuerdos paritarios están atravesados por lo salarial digamos hay cosas de la carrera docente que son importantes y las estamos evaluando pero me parece que lo que más apremia y con todo lo que está pasando a nivel social es la cuestión salarial para nosotros es completamente insuficiente obviamente es la postura de quienes estamos trabajando acá en la delegación nosotros hay que escuchar a todas las partes hay que escuchar a todas las partes se va a hacer la asamblea se van a hacer las mociones y después la última palabra la van a tener nuestros compañeros en las escuelas bueno lo cierto es que siempre van quedando por debajo de la inflación que es lo que históricamente también vienen reclamando si si nosotros hoy estamos a 20 puntos de la inflación porque hemos tenido un acuerdo o hemos cobrado un 38% y la inflación acumulada es del 56,5 57 nosotros cobraríamos con lo que nos están proponiendo un 20% recién el mes que viene con lo cual pasaría todo septiembre y seguimos siempre detrás pero digo el número es sencillo nadie espera o siendo optimista el gobierno provincial habla de un 86 bueno todos sabemos que va a ser más la inflación anual y nos están ofreciendo un 77 para terminar de cobrar los primeros días de enero hay directos de estar entre el espalda y la pared digamos si hacen medidas de fuerza que descuente los días también los ponen en una situación bastante incómoda si hay que tomar una evaluación como colectivo nosotros obviamente apostamos al rechazo de esta propuesta no queremos ser cómplice de esta rebaja salarial pero también denunciamos abiertamente las herramientas que está utilizando el gobierno provincial está utilizando la coacción está utilizando herramientas que en principio no deberían ser si buscan el diálogo si buscan el consentimiento y buscan acercar las partes no habría que apelar estos métodos de coacción por medio encima de lo económico digo hoy que te amenacen sobre 11 12 días de descuento bueno es una coacción tremenda porque no estamos llegando a fin de mes con lo que cobramos imaginemos no si nos descontaran un tercio de nuestro salario bueno cuando se van a conocer los resultados me decías que es muy prematuro todavía hablar de lo que bueno van a poder pensar y charlar entre ustedes pero en esta semana ya van a tener una postura si, si nosotros vamos a comenzar mañana temprano hacemos la asamblea departamental se va a estar votando en las escuelas lo que reste del miércoles y todo el jueves y el viernes hacemos una conclusión con todas las delegaciones en Santa Fe así que el viernes ya habría una posición de toda la docencia como se va cambiando todo estaríamos también a las puertas de otra medida de fuerza no sabemos yo lo que estoy dando es la opinión nuestra del equipo de trabajo acá de la delegación hay que ver que deciden los docentes Javier, gracias por el tiempo no, gracias a ustedes bueno, el viernes se sabrá entonces si acepta no la propuesta por parte de la provincia dialogamos también con Verónica Ruiz sobre la visita de Carolina Rosada aquí en nuestra ciudad y esto nos decía voy a charlar con la concejal Verónica Ruiz tuvieron la visita en el último tiempo de Carolina Rosada que sale a hacer una recorrida y sobre todo en Venado Tuerto que es uno de los lugares que más frecuenta querés que me cuenten en términos políticos cómo fue la reunión qué pensamiento tuvieron y sobre todo en una semana bastante turbulenta buen día Sante bueno, bienvenido hace un tiempo que no nos veíamos sí, el viernes pasado nos visitó la senadora nacional Carolina Rosada tuvimos una reunión en la municipalidad donde estaba el intendente Chiarela el senador Lisandro Enrico algunos integrantes de nuestro grupo pro y bueno la verdad que se trató el tema de lo que había pasado el viernes anterior no hablamos mucho sí, más que nada ella preguntó qué es lo que Venado Tuerto en realidad necesita hoy como prioridad por supuesto de lo primero que se habla es la autopista a ver de qué forma podemos entre todos y bueno ya el senador Enrico viene haciendo un trabajo incluso en muchas localidades hay un grupo en Casilda que está trabajando muy fuerte una asociación civil pero se habló de la autopista y por supuesto del tema seguridad hicimos hincapié en eso ella preguntó cómo estaba Venado Tuerto se habló de la seguridad provincial y de lo que es Rosario en este momento de los números del número de víctimas que ya asciende arriba de las 200 personas eso es un tema que preocupa mucho ella lo estuvo tratando también en el Senado no ha tenido respuesta pero creo que está trabajando fuerte sobre eso que es lo que necesitamos todos hoy es prioridad yo creo en la provincia de Santa Fe no solo Rosario sino también el resto porque todos los pueblos satélites es como que se va replicando exactamente lo mismo nos preguntó por Venado Tuerto bueno lo que hablamos en los últimos meses te diré tenemos más que nada grupos que vandalizan los fines de semana o de noche comercios la municipalidad está trabajando en eso justamente hoy tenemos una reunión con los comerciantes a ver exactamente en la municipalidad a ver qué se puede hacer con eso y luego hicimos una recorrida por la ciudad por calle San Martín y calle Belgrano para charlar cara a cara con los vecinos esa era la idea sí esa era la idea charlar con los vecinos visitamos muchos comercios con muy buena recepción todo el mundo con la preocupación o sea después de la pandemia la recuperación es difícil el momento económico que estamos viviendo es difícil y bueno por supuesto los comerciantes tratando de pedir soluciones a nivel nacional no solo en lo económico también el tema de seguridad lo plantearon casi todos y una charla mano a mano con los vecinos que se acercó muchísima gente bueno la mayoría de la gente que se acerca lo que piden por favor es un cambio en Argentina de alguna forma hay cosas que están sucediendo últimamente donde vemos que la libertad de expresión está cada vez siendo más censurada fue más que nada de lo que se habló bueno muy predispuesta Carolina para trabajar desde el Senado no se habló de futuras candidaturas bueno te iba a preguntar justamente por esto en el terreno local si empezaron a hablar en el armado de la cuestión política en el terreno local obviamente ya se comenzó a armar en el terreno provincial sabemos como está planteada la situación todavía no tenemos los candidatos firmes excepto Puyaro que ya sabemos que va a ir pero bueno cuando se le preguntó a Carolina la posibilidad de ser gobernadora ella por el momento no nos da ninguna respuesta así que bueno creo que todavía tenemos que esperar también esperar que pase en la interna nacional para ver cómo se alinea cada uno así que bueno el 15 de febrero ese será el gran escollo digamos saber cómo se van a juntar y bueno para qué lado van a salir cada una de las partes exactamente el 15 de febrero es la fecha de presentación de las listas por lo menos acá así que bueno ya de acá tenemos que pensar que noviembre y parte de diciembre lo tenemos parado prácticamente por el mundial porque es así es una realidad así que en eso estamos trabajando vamos a ver Pérenica gracias por el tiempo gracias Santi bien seguimos con más información esta vez Pablo Rada llamó a varios periodistas allí entre ellos Santiago Córdoba sobre qué pasa con los controles nocturnos en nuestra ciudad y también apoyado con unos videos que nos pasó él y nosotros lo vamos a estar reproduciendo Santiago Córdoba lo entrevistaba y esto nos decía Pablo Rada sobre los controles nocturnos aquí en nuestra ciudad aquí vamos a charlar con el concejal Pablo Rada preocupado y ocupado por el tema de los controles sobre todo en la nocturnidad de la ciudad bueno qué es lo que está pidiendo y qué es lo que pudieron observar y sobre todo qué le dijeron los propios vecinos Pablo bueno primero muchas gracias por esta nota la semana pasada presentamos una comunicación al intendente que salió aprobada por unanimidad en donde lo que hoy le estamos transmitiendo a los medios que es un video con imágenes de la situación que se está dando en la noche de nuestra ciudad situaciones que muchas veces para algunos son desconocidas para los vecinos son realmente un problema porque no es algo que pasa de manera esporádica sino que se repite todos los días lamentablemente la violencia se ha generalizado los controles si bien el municipio manifiesta que se han incrementado o van acrecentados a la vista está que hace falta un trabajo en conjunto no solo del municipio a través de las áreas que corresponden inspección general guardia urbana tránsito de la policía y desde el consejo nosotros tenemos que buscar y brindar herramientas para que haya mayores controles y mayores soluciones no hablar del tema no implica que no se produzca los vecinos realmente la están pasando muy mal y no es solo en el bar en cuestión por ahí el bar que se difunde es uno hay muchísimos bares en la zona urbana que tienen que convivir con el resto de los vecinos y vecinas nos manifestaban los vecinos que están muy de acuerdo con que el bar siga funcionando que la música no les molesta que inclusive eso lo tienen controlado pero si lo que es la salida o la desconcentración en donde generalmente se producen inconvenientes en donde no solo se generan daños en la vía pública sino que por ejemplo como se ve en el caso particular de este video se arroja una baldosa hacia un grupo de personas impactando sobre un vehículo primero y que gracias a Dios fue sobre un vehículo me parece que tenemos que trabajar en conjunto los vecinos manifiestan que esto no se da solo no se dio en ese momento sino que todos los fines de semana uno basta con ir y ver al horario de salida las situaciones que se vienen dando y tenemos que prevenir tenemos que trabajar juntos en la prevención esta comunicación salió aprobada por unanimidad el miércoles pasado invitamos al intendente y a los funcionarios a venir a que nos expliquen cómo están trabajando cuál es la cantidad de personal afectado a los operativos de tránsito si la guardia urbana efectivamente está trabajando o no está trabajando nos manifestaban los vecinos que cuando llamaron a la municipalidad y llamaron a la policía de la municipalidad no fue nadie de la policía fue 10 minutos más tarde y solo se se apersonó a mirar con lo cual los vecinos dicen en el medio uno tiene una impotencia muy grande porque no sabe qué hacer tenemos que prevenir tenemos que evitar que este tipo de situaciones no solo las que se dan en los boliches que están a la orilla de la ruta sino las que se dan en el centro de la ciudad se sigan produciendo tenemos que trabajar para la convivencia para que cada vez haya más boliches o bares pero que también se trabaje de una manera más ordenada me parece que en eso es fundamental la presencia del ejecutivo dando las explicaciones que corresponden ¿Eso solamente a la noche o también durante el día? Bueno, ahora le vamos a compartir otro video también se dan en diferentes ámbitos durante el día es importante en esto el acompañamiento la prevención y el trabajo en conjunto la municipalidad sola no lo va a resolver la policía sola no lo va a resolver pero si los dos se ponen a trabajar en equipo y el consejo desde las herramientas que le podemos dar podemos ayudarlos me parece que es muy interesante no tenemos que esconder estos temas tenemos que contarlos mañana pueden ser nuestros hijos los que estén involucrados y no tenemos que empezar a esperar a lamentar a alguna víctima Pablo, en consecuencia a propósito de lo que decís todo este tipo de hechos después provoca accidentes y bueno esto es siniestro en la ciudad sí, es impresionante también si bien como venimos a charlar con el concejal Pablo Rada acondicionados para menores pero es un problema que como Estado tenemos que tomar y resolver hay ordenanzas que regulan este marco de situación y que si vos no lo controlás obviamente se termina desmadrando muchos de esos chicos que seguramente aparecen en el video son menores en el horario me decían los vecinos que se respeta que desde el bar han respetado el tema de los horarios el tema es el después ¿qué hacemos para que esa desconcentración sea en paz sin violencia y sin afectar ni la salud de los niños de los chicos y chicas ni la integridad de los vecinos que lamentablemente la pasan mal los gritos hay otro video que nos pidieron no difundir realmente es imposible dormir o convivir con un fin de semana de ese tipo de gritos durante todo el sábado o todo el domingo a la madrugada ¿Apertura y cierre de boliches también se pone en juego en esto? Sí, la idea es convocar la ordenanza la comunicación que se aprobó habla de convocar a las partes en esto los primeros que tienen que ser escuchados son los dueños de boliches que son los que necesitan también dar su punto de vista y ver cómo los acompañamos entre todos a resolver la situación Pablo, ya se reunieron con el intendente ¿qué conclusiones se puede sacar de esta reunión por el tema del incendio en la planta de reciclores de residuos sólidos? Mira, en esto yo les quería pedir disculpas mañana vamos a estar presentando con Sebastián y con Emil un proyecto que estamos trabajando juntos para acompañar la gestión del intendente en la resolución del problema recuerden que hace unos 20 días habíamos convocado a los responsables de las áreas por el tema de los incendios que se venían dando tanto en la planta de residuos como en el basural para ver cómo se estaban conteniendo qué se estaba trabajando qué medidas preventivas se estaban haciendo nos dieron muchas explicaciones y en base a eso y realmente agradeciéndole la gestión al grupo Iraola que obviamente fue muy generoso en su donación a la ciudad nosotros vamos a también presentar una propuesta que va a acompañar o sea no es una propuesta que compite con lo que Iraola va a hacer que es poder rehacer la planta de residuos tal cual estaba o mejor en la superficie en las dimensiones no con respecto a la clasificadora o a las empaquetadoras sino con respecto al predio en sí que es un poco la propuesta que mañana vamos a estar presentando juntos así que esperemos que mañana podamos tratarlo debatirlo y poder ayudar a la ciudad a salir adelante y para eso están los concejales para esas problemáticas que existen en nuestra ciudad tratar de solucionarnos y trabajando todos juntos en conjunto para el bien de nuestra ciudad en todos los sentidos así que a seguir laburando así por el bien de nuestra comunidad señor director vamos a ver cómo está el tiempo a ver cómo estará hoy Juancito a ver qué nos dice mirá nos tiró todo de acá hasta el viernes mínima de hoy 6 grados máxima de 25 velocidad del viento fíjate los del sector este entre 11 y 23 kilómetros horario mañana 14 de septiembre sí mañana miércoles 9 de mínima 25 de máxima viento del sector noreste entre 18 y 28 kilómetros horario el día jueves nosotros dijimos que se venían dos días de viento y aquí Juancito a través del servicio meteorológico nos confirma 11 de mínima 25 de máxima viento entre 23 y 40 kilómetros horario así lo vemos el día viernes 16 de septiembre 11 de mínima 25 de máxima qué lindo ver esa mínima de 11 ya qué linda y esa máxima de 25 excepcional el viento va a estar presente para el día viernes entre 31 y 56 kilómetros horario siendo el día más ventoso de la semana Juancito perfecto tenemos la farmacia de turno esperemos que no las tenga que utilizar pero nosotros se las informamos farmacia pesarelo chile y cabral farmacia magris españa 1301 y farmacia banger casay y alvear esperemos que no las tenga que usar nosotros se la estamos dando bueno gente linda hemos llegado al final de esta picada de noticias otro día más recuerde que hoy es martes no te casen ni te embarquense hacele caso a los dichos no se vayan recuerde que toda la programación la puede ver a través de instagram a través del facebook puede ver todas las notas completas puedes comentarlas puedes compartir la producción del canal se va a estar comunicando eso con ustedes dentro de minutos haz adrenalina con su 100% y siga con toda la programación de ver tv hasta las 0 horas desde venado tuerto para toda la región abrazo grande nos vemos mañana chau una producción de multimedio GS